Exploremos juntos la creación de Dios, conozcamos las más fascinantes historias de la Biblia y aprendamos juntos del amor de Dios. Muchos animales había en el Edén, si pueden mencionarlos, te sentirás muy bien. ¡Buenos días, niñitos y niñitas del mundo! Yo soy su amigo Samuel Heine. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Samuelito! Hoy les voy a enseñar cómo hacer un licuado riquísimo y sano y nutritivo, ¿verdad? Para niñitos como tú, Samuel, que están en... El crecimiento, proceso. Proceso, ok. Bueno, empezamos... ¿Qué es lo que tienes en tu contenedor? Bueno, acá tengo un poco de zumo de... Naranja fresca. Ajá. Y la agregamos un poco de espinaca. Ah, ¿qué sabemos de las hojas verdes, Samuelito? Sabemos que ayudan mucho con la memoria, con la inteligencia. Ajá. Y... Tú, a ver, agarra bien. Sí, eres pequeñito, siempre hay que pedirle... A un adulto a licuar. A licuar, ¿verdad? Porque... ¡Aminitos! Un té de esto. Cada vez que eches algo nuevo, tienes que licuarlo otra vez. No eches todo a la misma vez. Oh, sí, es verdad. Y despacito, ¿verdad? Sí. A ver. Algo ha pasado aquí. Ok. No estaba bien enchufado, por eso siempre es importante a un adulto. A ver. Supetamos. Y vamos licuándolo. Las hojas verdes son muy buenas para la memoria, ¿verdad? Para la inteligencia. Mientras más verdes las hojitas, mucho más nutritivo. Está volviendo verde. Sí. Ahora, ¿qué más le colocamos, amolito? Le echamos. ¿Puedes echar cuánto quieres de los kiwis? Ajá, más o menos unas seis o ocho rodajitas de kiwi. Ocho. Ok. Esas son dos... Bueno, una bien grandota. Despacio, para que no salga del contenedor. Bueno. ¿Qué es lo que contiene el kiwi, samuelito? Ah, contiene como una naranja, contiene para la gripe. Vitamina C. Sí. Es lo que contiene. Nos ayuda a estar más fuerte, ¿verdad? Para que la gripe no nos dé tan fuerte. O simplemente ni siquiera nos dé la gripe. Qué hermosa. Y qué deliciosa es la creación de Dios. ¿Sabes lo que a mí me gusta del kiwi? Que tiene como primero un color verde adentro, después un color negro que son sus cebitas y después un color blanquito. Ok. Ahora, sujetas bien el contenedor, por favor. Y vamos despacito. La receta lleva espinacas, una taza de espinacas, dos kiwis, una banana, tres cucharadas de avena, a ver, y ahora colocamos la banana. Bueno, lo cortamos porque si pones un entero trozo de banana, se puede salir del contenedor. A ver, contenedor, sí. Y, bueno. Bueno, agarramos bien el contenedorcito ahora. Y vamos con calma. El aroma es delicioso, ¿verdad? Y ahora le colocamos la avena. ¡Avena! A ver, la avena. La avena puede un poco más. La avena podría mostrar el contenedorcito así. Uy, disculpa. Ya, y ahora lo echamos. A ver. Con cuidado para que no se salga. Porque con las manos es un poco más difícil. Eso es verdad. Minutos, volvimos porque lo teníamos que licuar a la avena. Bueno, ¿y ahora qué le hace falta? Me hace falta un poco de miel. ¡Uh! La miel tiene vitamina C. Así con... Con una tos muy fuerte en ayunas es muy bueno. A ver, ponemos un poquito así, una cucharita. ¿Una está bien? No, dos. Dos. Bueno, dos cucharitas de miel. Porque a mí me gusta la miel. Ok, perfecto. Entonces, dos cucharitas de miel. Este licuado es muy nutritivo. Al estilo Samuel, muy nutritivo, muy sano. Muy agradable para el gusto de los niños. Y bueno, ahora sí, lo licuamos. Ahora lo licuamos bien. Agarra bien el contenedorcito, por favor. ¿Puedes traer un poquito el contenedor aquí? Gracias, hijito. No mal, está un poco mal con la voz. No pueden ver la cara de mamá, pero mamá ya está que se hace agüita. A ver, Samuel, colócalo en el copo que está ahí. Ahora queda la mejor parte. Sí, la parte más importante, ¿verdad? Despacito. Siempre, si no se puede, le pedimos a un adulto. Pero sí se puede. Mil disculpas por mi voz. Estoy un poquito queriendo ponerme afónica. A ver, Samuel, ten más aquí. Ahora queda otra, otro tip, si quieren. Otro tip. Bueno, ¿qué nos recuerda esto? La historia de Daniel, ¿verdad, Samuel? ¿Por qué? ¿Por qué nos recuerda la historia de Daniel y sus amigos? Porque ellos comían sangre. ¿Verdad que sí? Frutas, verduras, cereales. Bueno, en esa época no había un robótico para licuar, pero sí imaginamos que podían tomar zumo de naranja, pomelo, mandarinas o mexerica con limón. ¿No pueden ver si acá también venden pomelos, oye? Sí, sí lo sé. No saben traer. Ok, Samuel, a ver, experimenta. Samuel. ¿Ves? Hice la S un poco. Ah, la S de Samuel. Oh, qué creativo. Ah, bueno. Disculpen por mi voz. A ver, sí. A ver, prueba. ¿Qué nos puedes decir? Delicioso. Podemos decir que está delicioso. Deliciosísimo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpito, Samuel? Porque es el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso lo debemos de cuidar. Claro. Porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpito, ¿verdad? Y porque dice la Biblia que también hay que comer sano. ¿Frutas? Frutas y vegetales. Cereales, legumbres, ¿verdad? Mucha agua, ¿verdad? Y zumos naturales. Bueno. ¿Qué le decimos a nuestros amiguitos? Les digo, coman sano. Y si les gusta este filme, dale like, suscríbete y comparte. Y también, escríbenos porque a mí me gusta saber tus comentarios. ¿Verdad que sí? Si es necesario hablar también por unos amiguitos y amiguitas en el mundo, ¿verdad? Recordemos que este canal no está monetizado. Es un canal hecho y realizado con mucho amor, ¿verdad, Samuelito? ¿Verdad? Para todos nuestros amiguitos. Bueno. Muchos besitos y abracitos. Y tú seguirás disfrutando de tu licuado. ¿Aro? Sí. Buen. 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 Buen.